¡Vamos, Néstor! ¡Vamos, Néstor! ¡Dios mío! ¿Dónde hay cinco chupo? ¡Dios mío! ¡Cubre, cubre, cubre! ¿Y? ¿Qué te vienes? ¡No, buena! ¡Dios mío! ¡Vamos, Néstor! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Gárralo! ¡Gárralo! ¡Ajá, ajá! ¡ już wey! ¡Vuelta eso! ¡Criabilites, Malusia! ¡ечение de 중, ¿no? Tres míos han! ¡Xiquiador! ¿Avanta? ¡Avanta! 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 Aca, que se que se que suelde la posición pero no se puede suelde la posición a lo que de, no de suelde, no con fuerte, no con fuerte ¡Buena! ¡Avanta! 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 ¡Sí! ¡Se coñó! ¡GEN HOLE! ¡Suscríbete! 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 ¡Una! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agárralo! ¡Patael! ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Es una pataela abajo! ¡Quieres! ¡Fue! ¡Eso es una pataelao! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Justo! ¡Así! ¡Gracias! ¡Vaya sin traigo para decir! No tengo que fingir que te venga a la rica Mira! ¡Papá! 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 ¡Papá!